Bueno, buenos días. Hoy estamos con un día tremendo de viento. No soy el único loco, hay muchachos acá. Pasó Carlito, saludá, que está acá pescando. No, está tremendo. Mirá, voy a salir el reparo de la camioneta para que vean lo que es el viento. Hoy tenemos 45 a 50 km por hora y ráfagas de hasta 70. La idea es esta. Para mostrarte cómo es pescar en un día inapropiado, digamos. Cómo es intentar tirar la caña. Pescar es otra cosa. Estoy filmando adentro de la camioneta. No se puede creer las ráfagas que hay. Locura total. Pero, hay pique. ¿Qué va a hacer? Locura total, eh. No se puede creer esto. Mirá lo que es esto. Pero hay pique. Así que hay que hacer el aguanto un poco. Bueno, ahora viene un gatuzo lindo. Hermoso. Quiero decir que esto también jode mucho los riles, eh. Saliste, arena, peor enemigo, eh. Pero bueno, buen gatuzo. La verdad que me está resultando imposible poder pescar, arranclar un plomo, todo, basta ya. Aquellos muchachos sacaron varias pescadillas, encarnan con carpa. Hoy parece ser que les gusta carpa. Pero acá está imposible detenerme. Tuve que correr porque nos enganchábamos todos los tiros. Porque ellos tiran hacia la izquierda buscando evitar la correntada. Y arrastran mi línea que está para la derecha. Así que bueno, me corrí un poco. Pero, no, yo lo veo difícil. O sea, difícil de seguir intentando. Por no es que haya pescado, eh. Porque hay pique, pero es muy difícil. Te diría casi imposible. Pero bueno, también tienen que ver que estos son días posibles en San Blas. No. O sea, yo no soy pescador de días fantástico y sacar de a tres. Ustedes me conocen. Yo pesco todas las veces que puedo. O llevo gente o voy a pescar yo. Y entonces se ve todo, todo. Tipo reality. Que no es un reality. Bueno, aprovecho por mandarle un saludo grande a todos, eh. Inclusive a los que toda la gente que se está sumando a un nuevo grupo San Blas. Vaya San Blas te espera. Impresionante la respuesta. Y todos se los debo a ustedes. Bueno, ahora viene una hermosa pescadilla, eh. Muy grande. Muy linda. Bueno, me voy a correr. Me voy a intentar ir más lejos. Buscando que el viento esté un poco más de espalda. No sé si voy a tener el agua más o menos recomendable. Pero voy a tratar. Qué pescadilla hermosa. Mirá acá cómo da vuelta el viento. Y empieza a ponerse un poco más de espalda. Acá ya estoy para el lado de lo que sería el carnetón del Paso Seco. O sea, el mar adentro apenas está dentro del agua. El viento pega fuerte. Lo que pasa es que lo tenés más de espalda. Allá era insoportable. Pero insoportable. Por más que salieran tiburones de punta. Vamos a ver si acá tenemos un ratito de paz. Y si pica un pescado. Y si no, acá se toma mate con la gorra. Bueno, acá estamos. Nos ubicamos. Tenemos un banquito ahí cerca. Ya con poca agua. Y tiré una de pejerrey ahí. Lejos atrás tiré la de variada. Mirá cómo huele la arena. Acá es el único lugar donde tengo un poquito de reparo. Pero te puedo asegurar que salís de acá. Te vas para ahí. Y la arena te entra por todos lados. Así que va a ser un ratito esto muchachos. No me pidan mucho. Los equipos también cuentan. Y sabés cómo sufren acá. Inclusive la camioneta. Pero ¿sabés qué es lo bueno de esto? Que vos ves todas las posibilidades y las alternativas acá de pesca. Inclusive hasta que puede haber pesca. No creas en los videos. Que vos podés llegar a ver de tres pescados todos los tiros. Eso es verdad. Sí, sí. Se pescan de tres. Acá en San Blas. Pero no es la realidad de todos los días. Yo tengo, no sé. 200 videos. Si vos de los 200 sacás 100 y dejás 100. O lo hiciera yo. Son todos de pescas excelentes. Sabés qué. No es la verdad. No es la realidad. Es parte de la realidad. Nuestro compromiso es mostrarte todo mientras que podamos. Así que bueno. Las malas, las buenas, las regulares. Eso ya lo sabés. Y por eso la gente nos elige a diario. Y seguimos incrementando amigos en cuanto a suscripciones. Y si armamos un grupo y la gente participa asiduamente. Esa es la fortaleza nuestra. San Blas es un paraíso y no va a dejar de serlo. Pero no hay más pescado que agua. Hay que saberlo. Hay que tener un poquito de suerte con el pronóstico. Y con la pesca también. Bueno gente. Me voy, me voy. La verdad es que... Mirá. Todo eso viene al radiador, hasta la camioneta. No es bueno. Lo que quería hacer. Que era mostrarle una pesca con viento extremo. Lo logramos. Y sacamos dos pescadillas y un gatuzo grande. Así que bueno. No volvemos a pateros. Sandra no va a decir nada. Gracias por el humor a todos.